El día de hoy en Gran Hermana España los famosos de la casa del presente están hablando acerca de la cueva mencionan que será el día de mañana donde tendrán que regresar la cueva al presente y los del presente van a bajar a la cueva con lo cual Karina menciona tiene que ser mañana obviamente nos van a estar mandando a nosotros pero va a ser totalmente al azar o en un juego algo para que sea justo y no solamente para que los elijan bueno algunos si se preocupan un poco y Alex menciona que él está dispuesto a ir a la cueva para tener una buena experiencia ya que aquí pues solamente ha visto como algunos discuten como es el caso de Litingo y lo que es Oriana pero que aún así pues él sabe que la polémica en esta casa es clave para destacar ya que el público va a ver siempre a la persona que esté resaltando y a los que nada más vea como un mueble pues serán un participante más esto le incomodó a algunas personas ya que realmente hay personas que sí se han mantenido calmadas pero es porque quieren ver quién será el primer eliminado obviamente en los que están calmados es porque no quieren llamar la atención y que no prendan el poco hacia ellos pero aún así también recuerda que ya descubrieron que Pedro es el impostor solamente que no han anunciado nada porque la gala es hasta el jueves así que recuerda suscribirte al canal veremos si Alex probablemente se va a la cueva y nos veremos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!